El parque de vehículos de Renting aumenta un 7% en nuestro país, mientras que los clientes lo hacen en un 12. Son otros de los datos que nos deja 2021 en el sector de alquiler de vehículos a largo plazo según la Asociación Española de Renting. Las personas físicas, autónomos y particulares son las principales impulsoras del crecimiento del sector. Así, incrementan en más de un 20% su cifra de vehículos y clientes. Este segmento pasa de tener un peso del 15% en el parque total de vehículos de Renting durante 2020 frente a casi el 17% de 2021. En el total de clientes, más del 51% son personas físicas. Las pequeñas empresas con hasta cuatro vehículos aumentan su parque rozando el 7,5% y sus clientes crecen en un 4,4%. Las empresas medianas por su parte registran un incremento del 8% en parque y del 7,3% en clientes, mientras que la gran empresa eleva su parque de vehículos en Renting un 2,2% y sus clientes en un 6%. 2021 ha sido un año muy complejo en la gestión que han efectuado las compañías y que ha estado marcado por circunstancias inesperadas como la crisis de los semiconductores o la persistencia de la pandemia. A pesar de ello, el sector del Renting se muestra satisfecho con las cifras que arroja 2021 en todos sus parámetros. Y es que el Renting ha sido capaz de sumar durante el año pasado casi 27.000 nuevos clientes, lo que significa que estamos ante un sector en pleno auge que poco a poco se va ganando la confianza de los consumidores. Desde la Asociación Española de Renting esperan que durante 2022 el Renting sea capaz de mantener su buena posición en un entorno en el que aún perduran distintas incertidumbres y en el que cobrarán aún más importancia retos como la electrificación, la digitalización o la conectividad. y en ¡Gracias!